Las Vegas Un, dos, tres, tres ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Bike, Julio, Kupulich! ¡Yo! 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 Fsmahá, tuло! Fsmahá, tuga Feitty! ", ¡Ey! ¡Mm, iTunes! ¡Sí! ¡Lo,功us rock! ¡Books rock! ¡Yo! ¡Sí! ¡No! ¡Me Understanding! ¿yo! ¡No talk, skillŹ o sercit! ALIDOS Ja, 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 ja ¡Gracias! 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 Alex, Alex, Rabian, Zidane ¿Dónde es Rabian? ¿Amenciones? ¡Vin a esa! ¡Cami! ¡Vin a esa! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!